La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, expresó su preocupación y desacuerdo por la reducción del presupuesto que le será otorgado para 2019, incluido en el paquete económico que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este sábado al Congreso de la Unión. La UNAM señala que es sorpresiva e inusitada la reducción en más de 6% del presupuesto. Y enfatiza que no corresponde con la trascendente labor que la máxima casa de estudios del país realiza para atender a los más de 350.000 alumnos, siendo la institución universitaria más grande de Latinoamérica. En el comunicado publicado por la Universidad Nacional, se exhorta a los diputados para que realicen un análisis del presupuesto y se hagan las modificaciones necesarias al proyecto para hacerlo más consecuente con la calidad de la educación que la población desea.